¡Suscríbete al canal! Sí, y bueno, yo creo que la experiencia de Tabaré pautó el determinar lo más rápido posible el gabinete. ¿Desde su punto de vista ya lo tenía definido claramente? Mire, realmente había sido hermética la cosa. Muchos periodistas, como se imaginará, preguntaron todos estos días. Bueno, aparecieron rápidas especulaciones después de las elecciones y todo, pero de lo que sabíamos nosotros era la realidad. Los dos ministros que él había indicado durante la campaña, Economía e Interior, y después poca cosa más. Uno podía imaginar por el trabajo de algunos compañeros en las áreas que están trabajando, en el caso de Rossi, en el caso de Marina, pero por el resto, realmente nada. Bueno, las especulaciones periodísticas de cualquier modo estuvieron bastante bien orientadas, hay que decirlo también. ¿Habían designado el gabinete? No tuvieron mucho tiempo para... Tampoco, claro. Bueno, muy bien. Ahora, acota el margen para el manejo de nombres, para la negociación con otros sectores. El presidente Vázquez ha dicho ayer que la designación corre por cuenta del presidente electo y en función de eso actuó. Claro. Sí, sí, sí. Como corresponde. ¿Cómo corresponde? O sea, lo de la cuotificación sectorial desde su punto de vista no es razonable. Yo creo que dentro del mapa general cumplió con lo que se planteó, digamos, poner a las personas con capacidades en cada una de las áreas, experiencia, conjugando un poco experiencia y renovación, y por ahí fue la situación. Y el tema de... Siempre dijimos lo mismo, en todos los sectores hay gente muy capaz. Entonces, en realidad, se da de hecho un equilibrio sin que necesariamente exista una cuotificación. Pero movió fuerte, porque había reclamos. Por ejemplo, la senadora Topolán, que había señalado, bueno, el interés de reunirse con Vázquez a propósito de cargos, la movida fue fuerte, contundente, potente, ya está. Sí, en el caso del gabinete, ya está. Bueno, muy bien. Rossi admitió que estaba asustado antes de las elecciones o del tren. Por algo de Peñarol sería, ¿no? Bueno, no sé. Usted con el tema de Racing, digamos que tampoco ha obtenido aquellos logros esperados. Pero, digo, ¿tenía esa sensación de inquietar? Ah, por las elecciones. Sí. No, bueno, yo creo que antes del 26 de octubre, el clima que se había generado, con un poco el promedio de las encuestas, que, como dijimos ya en aquel momento, era una señal, ¿verdad? La otra señal era que las recorridas por el país decían otra cosa. Bueno, usted lo dijo acá, ¿sabes? Claro, básicamente lo del interior. Costaba decirlo en aquel momento, porque realmente con todas las encuestas prácticamente más o menos en los mismos promedios, y habiendo tenido un nivel de acierto histórico importante, nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó. Bueno, pero teníamos mucha confianza, inclusive hasta la propia experiencia de Tabaré, que nos decía todo el tiempo, bueno, básicamente la última recorrida por el interior de que había lugares en los cuales había sido los mayores actos del frente de la historia. Permítame recrear el clima del domingo en el Four Points. ¿No hubo euforia? Bueno, tampoco hubo demasiada euforia en el mes de Balotage, ¿no? Hubo como la campaña como que se pinchó un poco, como que bajó. Bueno, descafeinada absolutamente, porque el resultado estaba bastante fácil de pronosticarse. Pero en el momento de la victoria, se notó como cierta tranquilidad, mesura. Yo le digo como lo viví yo. El 26 de octubre fue un día, yo nunca había visto a la gente del frente tan alegre, digamos, en la calle. Cuando se dieron los resultados, inclusive antes de saber lo de la mayoría parlamentaria, digamos, la salida a la calle de la gente, mire que he estado en manifestaciones, he estado en actos, he estado metido en la gente hace 40 años. Y usted ve y esfero. No, no, la verdad que nunca vi esa. Es muy difícil después de un pico así, volver a repetir una cosa. Sin embargo, el 30 también ahí en las planadas municipales, en la calle, había muchísima alegría. Pero, comparto, fue más tranquila la cosa. Mesura. Más tranquila, sí. Ahora, mesura es una cosa, preocupación es la otra. O sea, supongamos que pasa ese momento de celebración de la victoria, hay que afrontar ahora una realidad compleja. No, y como siempre, como siempre, son temas muy relevantes para la vida del país, para encarar hacia adelante. Y bueno, el rol que a mí me toca acá, hay una serie de puntos que vamos a seguir impulsando, porque es una continuidad, pero con un reimpulso, ¿verdad? Escoba nueva, barres mejor, dicen. La renovación en la vida siempre se va dando. Bueno, Vázquez ha dicho claramente que es un gobierno diferente, que será distinto a los demás. Una consideración, si me permite volver brevemente, sobre la integración del gabinete. Se habla de la edad, que ganó la selección senior, digamos. ¿Usted lo considera en esos términos que de pronto era una oportunidad para la renovación? No, yo no creo que se haya perdido ninguna oportunidad. Me parece que esto es un gabinete que son 13 ministros y 13 subsecretarios, más algún cargo más. Y después hay planteles de gobierno en los cuales conocemos un montón de gente de otras generaciones, de generaciones más nuevas, ya no la 83 como la nuestra, digamos, lo de las 50, sino gente valiosísima, de 40, 30 años, que va a tener su lugar. Bueno, se entiende que hubo una reivindicación de la lealtad por parte del presidente Vázquez respecto a lo que fue su anterior gabinete, y que había como una chance ahí de incorporar figuras nuevas. ¿Considera que fue la lealtad, el profesionalismo? Yo creo que es un equilibrio, hay incorporación de figuras nuevas, ¿no? Hay incorporación de figuras nuevas. Quizá no tan novedosa porque muchos estuvimos trabajando en el comando. Entonces ya son más cara conocidas desde estos últimos tiempos. Bueno, si hay un extranjero en este momento en un hotel mirando el noticiero, o de pronto hasta si hay una persona joven que no sabe exactamente cuál es el rol de la OPP. Definamos primero los cometidos de ese paraguas. ¿Le llama a usted el superministerio o no? No, no. Pero sería una especie de ministerio de planificación. Tiene rango ministerial. Sí. Eso es primero. Y es el ministerio que se ocupa, o la oficina que se ocupa, muy cerca de la presencia de la República, del planeamiento y del presupuesto, como su nombre lo indica, amén de otras cosas que se le fueron agregando después. Yo creo que acá hay un tema principal y primario que es reforzar, rescatar quizás, el rol de planificación estratégica del Estado uruguayo. O sea, que tenga más poder la OPP. No, que la OPP ayude a todo el Estado a visualizar a mediano y largo plazo las tendencias que van a suceder en el mundo, que van a suceder en la región, que van a afectar al Uruguay planificación estratégica. Es decir, bueno, mirada larga. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la evolución poblacional? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con eso relacionado con los temas previsionales? ¿Qué va a pasar con los mercados en el mundo? ¿Qué escenarios se plantean de acá a 20 años? ¿Qué tenemos que hacer hoy para llegar a ese momento de la mejor manera? Más planificador que vinculado a lo presupuestal. No, no, todas las cosas. Pero hay énfasis, por ejemplo. Yo quiero hacer un énfasis especial en esto, sí, Daniel. Me parece que es muy importante. Donde el país tuvo la SIDE, por ejemplo, en la década del 60, yo creo que hay... No sé el formato todavía, pero estoy intentado hacer una convocatoria de las mejores cabezas del Uruguay, ¿verdad? Para, por supuesto, sin importar color político ninguno, pero para pensar el Uruguay a largo plazo. Ahora, ¿se había creado una institucionalidad por la vía legal y, sin embargo, como que se empantanó en este tiempo? ¿Se había creado institucionalidad? Sí, en el sentido de buscar también despegarse en cuanto al desarrollo, convocando... Sí, ha habido distintas iniciativas. No, no, por ejemplo, en el primer gobierno de Tabaré, desde la OPP mismo se hizo un trabajo Uruguay 2030. Entonces, ahí se establecen determinados escenarios. El más probable, algunos otros que pueden suceder. Yo qué sé, Sudamérica, por ejemplo, es una región del mundo que va a tener un rol estratégico en el futuro, sin lugar a dudas. Entonces, ese es un área. Después hay otras áreas que tienen que ver más con lo más corto plazo. Bueno, pero usted entonces pretende una convocatoria, digamos, del estilo de la SIDE. Y a mí me gustaría... No, no... Estamos pensándolo, digamos, ¿no? Fuimos nominados ayer y... Pero creo que el Uruguay necesita eso, ¿no? Bueno. Necesita tener una instancia así permanente de pensamiento. Bueno, decíamos que se afrontan ahora los desafíos, las circunstancias presupuestales también. El presupuesto, ¿habrá una discusión allí que usted la anticipa como compleja, como de alta crispación? ¿Cómo lo ve? Bueno, todos los presupuestos son complejos, ¿verdad? Hay una axioma en economía que dice las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y siempre va a suceder eso. Pero en este caso, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que surgió en la campaña electoral es que se estaba prometiendo por encima de los recursos que finalmente pueden obtenerse. Bueno, hay una serie de propuestas de campaña que, como se plantearon, se ha hecho el compromiso y se van a cumplir. Hay cinco años, hay una planificación que se realiza en el primer presupuesto que va a ser realizado a partir del primero de marzo del año que viene, en un proceso que lleva tres, cuatro meses, hasta presentarlo en junio en el Parlamento. Y ahí se va a trabajar de la misma manera que se trabajó en situaciones anteriores. Situaciones bastante más complejas, ¿no? Del punto de vista de la situación financiera del país, de la situación productiva del país, de la situación social del país en el año 2005, era complejísimo. Sin embargo, el Frente demostró con determinados criterios, determinadas políticas, básicamente del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en conjunción con todos los ministerios. Por eso llamamos política económico-social, porque una cosa va de la mano de la otra. logró llevar adelante las tareas que tenía que llevar. Y la logró llevar con equilibrios macroeconómicos, con sustentabilidad de la deuda, con grado inversor hoy en día. O sea que eso es lo que nosotros quisimos transmitir durante toda la campaña y es los criterios que vamos a aplicar. Bien. De cualquier manera, insisto con ese concepto, hay mucha obra por hacer, mucho trabajo por realizar. Y sin embargo, en principio, las cuentas no dan primero. ¿Con qué números entienden ustedes van a asumir el primero de marzo en materia de déficit fiscal, por ejemplo? Bueno, con los que cierre este gobierno. Los que cierre este gobierno, que es el equipo económico que va prácticamente a tener la continuidad con el que viene. Y el objetivo será. El objetivo es muy profundo de todos los números y la situación. Y habrá que proyectar ahí sí los futuros 5 años y otorgar, como se hace en todo presupuesto, las prioridades y los tiempos. Ahí está. ¿Dónde se pone la mira, Álvaro? ¿En bajar el déficit? ¿En considerar cambios en la matriz impositiva, por ejemplo? Bueno, hay un criterio, desde el punto de vista financiero, hay un criterio de sustentabilidad de la deuda que hay que mantener a rajatabla. Y además el país va a seguir adelante en su saneamiento económico financiero como para mantener los grados de inversores, que son muy importantes. Son muy importantes porque el Uruguay aparece en el radar de inversiones en el mundo. Y eso es muy importante además en un proceso de economía que puede estar en desaceleración a nivel mundial. Entonces, cuanto más uno se destaque en un mundo que puede crecer un poco menos de lo que venía creciendo, es muy importante. Así que por ahí van a ir los criterios. Bien. Ayer nos decía Fernando Pereira, integrante del PIT-CNT, que también hay 800.000 trabajadores uruguayos que están por debajo de los 14.000 pesos. ¿Hay una asignatura pendiente en ese sentido cuando se habla de distribución, de equidad? Sí, por supuesto, siempre la va a haber y hay que seguir avanzando. Ha habido sectores históricamente postergados, yo que sé, por ejemplo, el comercio, que ha tenido un avance importante en los últimos años, inclusive en materia de sindicalización. Sin lugar a dudas hay que seguir adelante con los criterios de incremento del salario real en la medida de los equilibrios generales de la economía, ¿verdad? Y bueno, la ecuación de rentabilidad de las empresas, es un poco lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Bueno, da para mucho el tema de las entrevistas breves, que uno querría abarcar otros asuntos, pero es el año, muy brevemente, es el año de la discusión sobre competitividad, sobre productividad. Ahí tenemos, sí, yo creo que es otro de los grandes temas, ¿no? Tiene que ver también con lo de las tendencias a largo plazo, Uruguay tiene que mejorar su productividad, indudablemente. Bien. Entonces, ese es uno de los temas en los cuales vamos a trabajar fuertemente, que es la implementación, en conjunto con el resto del gobierno, del sistema nacional de competitividad, que nosotros lo planteamos ampliamente durante la campaña. Ese es uno de los temas, el reordenamiento de todas las agencias del Estado para el tema de competitividad, el trabajo conjunto con el sector privado y con todo el país, a nivel territorial. Bien, ese es el paraguas, la competitividad. Allí aparece la productividad, que es otra cosa y que allí es donde uno advierte ciertas dificultades para que se llegue a acuerdos, a entendimientos, cómo se mide. Productividad tiene que ver con inversión, productividad tiene que ver con tecnología. Digamos, no necesariamente tenemos que pensar en productividad como productividad de mano de obra, o la contradicción capital-trabajo, exclusivamente, sino que, por ejemplo, la productividad se mejora, la definición de productividad es más producto con la misma cantidad de insumos. Eso quiere decir que hay que ser más eficiente. Se es más eficiente cuando, por ejemplo, se invierte, se mejora una máquina y se logra tener más producto con la misma cantidad de insumos, o se cambia un proceso, un procedimiento que se hizo históricamente igual. Eso es innovación. Bien. Eso tiene que ver también con políticas públicas que han avanzado estos años y que tienen muchísimo que ver con el tema de la innovación y el concepto de la innovación. ¿Dónde se instala el tópico productividad en la discusión sobre ajustes salariales? Bueno, es un punto, es un punto. Me parece que es un punto sobre el cual hay que avanzar. Se necesita información, no es sencillo, pero se necesita información, los empresarios lo saben, los trabajadores lo saben, que hay que medir. Los que no se miden, no se saben. Y ahí, bueno, la medición tiene que ir prácticamente por cada unidad productiva. Claro. Entonces, está previsto avanzar en un observatorio, en términos de medición, entre otras cosas, la productividad. Bueno, usted dijo al pasar que habrá que tener otra ponderación, otro cuidado a la hora de los ajustes salariales en función de los ciclos económicos. No, yo dije que hay que mirar como hemos venido mirando en el pasado. Claro, Uruguay viene de una situación en el 2005 de rezago, desde el punto de vista del salario, enorme, ¿verdad? Y hubo un incremento de salario real. El concepto siempre va a ser seguir incrementando el salario real, porque es lo que crece por encima de la inflación, que aumenta el poder adquisitivo de la gente. ¿Le preocupa la rigidez? Pero hay ecuaciones, digamos, como todo esto tiene sus balances. Bueno, ¿le preocupa cierta rigidez en el mercado laboral, por ejemplo, en materia de ajustes salariales? No, la que más me preocupa es que nosotros estamos con un 6% de desocupación y para seguir alimentando el crecimiento del país necesitamos gente. Necesitamos gente capacitada. Eso tiene que ver con competitividad también. Por ejemplo, otra de las agencias que está planteada dentro del sistema es el INEFOB, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Y tiene un rol enorme a cumplir. Y tiene mucho dinero porque es toda la recaudación histórica del fondo de reconversión laboral, ¿verdad? Eso hay que aplicarlo de otra manera, con mayor energía. Ese es un tema muy importante. Hablábamos de tendencias poblacionales al principio. Y bueno, si el país sigue creciendo, quizás haya que pensar en una política inmigratoria, ya sea de uruguayos que retornen, ojalá cada vez más, o de extranjeros. Y hay que ver, y ahí hay que... Bueno, esto está escrito en otros lugares del mundo, en otros países que lo han hecho, de ver qué tipo de selección se hace, qué gente necesitamos. Es muy importante ese tema. ¿Hay que incentivar a la capa media para que tenga más hijos? Bueno, eso creo que es un tema que roza prácticamente lo personal, lo íntimo, las decisiones individuales. Pero usted sabe a qué me refiero, ¿no? Porque en algún momento hubo una consideración en función de estas cuestiones demográficas, de decir, bueno, pero a ver, acá hay una clase media que está... Yo le voy a decir una cosa, mire, históricamente hay una ocasión preciosa de Daniel Biglietti que dice, se precisan niños para amanecer. En los últimos años el país ha venido creciendo mucho el tema de los niños, pero básicamente en la reproducción de la pobreza. Ese círculo vicioso hay que cortar. Entonces, ha bajado enormemente, digamos. Dos de cada tres niños del Uruguay, hace 10 años, estaban bajo la línea de pobreza. Dos de cada tres. Hoy en día estamos con uno de cada cinco. Es mucho todavía. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que toda la población debería tener y la población que tiene un mejor pasar económico, sin lugar a dudas. Es un tema de alta complejidad que a veces cae en el simplismo de decir, hay que aumentar la edad de jubilación. Usted también lo dijo al pasar. Es un tema a considerarse, digamos. Yo creo que hay que mirar las tendencias a largo plazo, ver hacia dónde va el país. Uno mira más claro, si ve así. Si uno va en un auto y dice, bueno, me voy a estrellar, si no doblo, me voy a estrellar contra aquel muro, tengo que doblar. Por lo tanto, la mirada larga, las luces largas ayudan a visualizar. Las luces largas, pero en cinco años. Yo no puedo anticipar ninguna conclusión en eso, es claro, porque hay que estudiar. Pero el país tuvo una reforma previsional en el pasado, hay que ver eso, qué números van a dar hacia adelante, hay que ver cómo va a evolucionar la población del Uruguay. Entonces, en función de... Hay que ver también las nuevas modalidades de vida, ¿no? Yo qué sé, yo tengo 53 años. Y aspira por eso. No me pienso retirar por muchísimo tiempo más, la verdad. Capaz que es una fantasía de uno, pero uno se sigue sintiendo joven. Y creo que hay muchísima gente hoy, ya no es lo mismo hoy, saliendo de la pregunta suya, ¿no? Pero es bastante objetivo, ya no es lo mismo hoy tener 70 años que hace 40 años, ¿no? Creo que es bastante diferente, uno se sorprende, a veces va y habla con la gente, pero no representás esa edad. Y bueno, ha cambiado mucho la calidad de vida, me parece. Bueno, pero el ruidito a crujido de estructura se siente, ¿no? Porque sería una modificación importante. No sé, bueno, hay que ver cómo... Cuanto más se anticipen las cosas, Daniel, se pueden ir gradualmente llevando mejor. Bueno. Pero no anticipo nada en esto, ojo, simplemente es... O sea, para concluir. Este es un tema de los temas que preocupan a cualquier país en adelante, digamos. Usted entiende que en 5 años no debe necesariamente quedar resuelto este aspecto, por ejemplo, este aspecto puntual. Yo creo que... No, no, no sé, hay que verlo. Hay que sentarse a mirar para adelante. Bien. Acá mismo usted en la entrevista anterior estuvo analizando o considerando algunos aspectos vinculados al programa del Frente Amplio. Creo que el programa del Frente Amplio es ahora donde adquiere mucha más importancia. Y allí estaba el tema impositivo, ¿no? Y esa eventualidad de que hubiera algunos ajustes. Sobre eso, ¿algún comentario al principio? Más allá de que después le voy a hacer... No, lo mismo que se planteó en la campaña, digamos. No se prevé ningún ajuste impositivo, salvo el anunciado del impuesto a primaria para los bienes rurales mayores de 200 hectáreas. En aquel momento le pregunté sobre el IRIC y usted entendía que eso no estaba planteado. No está planteado, definitivamente. El IRIC lo eliminamos en el 2007. No, perdón, perdón. Estoy hablando... El IRAE. El IRAE. Impuesta a la renta a las actividades empresariales. No, yo ahí lo que dije y lo que he dicho y lo que sigo diciendo es que es un impuesto... Antes existía el IRIC, que era industria y comercio. Impuesta a la renta, industria y comercio. Después pasó a existir el IRAE. Inclusive algún oyente tuiteó algo porque hubo una confusión ahí entre IRIC e IRAE. No, no, está claro. Bueno, se creó el impuesto a las actividades empresariales porque hoy en día prácticamente no hay ninguna actividad económica que sea o primaria o secundaria o terciaria, o que sea solo del agro, que sea solo de industria. En general están mezcladas. La cadena tiene algo de agro, algo de industria, algo de servicio. Entonces se entendió que también todo el agro, que históricamente tenía una tributación diferente con otros esquemas, había que incorporarlo al tema de actividad empresarial. Es lógico, absolutamente lógico. Claro, en la industria, en el comercio, hay una cultura histórica de impuesto a la renta, de la liquidación, etc. En el agro hay un crujido, digamos, porque hubo que cambiar de sistema, ¿verdad? De lo que era anterior, al nuevo sistema de impuesto a la renta. Yo creo que ahí tenemos para avanzar. Con ese mismo impuesto me parece que hay para avanzar en temas de evasión. Nosotros hemos venido avanzando mucho en el IVA, por ejemplo. En la caída de la evasión del IVA se mide, la DGI lo mide hace años y viene permanentemente cayendo. Yo creo que en el IRAE tenemos, el país tiene más para recaudar, con el mismo impuesto, las mismas alícuotas, sin tocar absolutamente nada. Sin aumentarlo. Ya, claro. Sin aumentar el IRAE. Sí, sí, claro. Controlando la evasión. Y bueno, por supuesto. Uno de los pilares de la reforma tributaria fue la búsqueda de mayor eficiencia tributaria. El viejo pilar aquel de que paguemos todos para que paguemos menos siempre estará vigente. Bueno, el futuro Ministro de Transporte ha dicho, bueno, el desafío del tema de infraestructura es impresionante. Ha hablado de 3 mil millones de dólares como yocte de inversión necesario. Hay que sacar plata de algún lado. El que usa paga. Volvió también esa especie de paradigma. Bueno, hay que ver dónde, sí, ahí también hay que determinar dónde puede haber obras nuevas que impliquen un beneficio económico, inclusive pagando para el que las use, digamos. ¿Y eso que estás impuesto qué es? Bueno, no, 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 nosotros lo que dijimos que, bueno, fuimos designados ayer, ¿verdad? Pero algún trabajo previo ya se ha venido haciendo. Me imagino. No, dijimos, vamos a hacer un inventario con prioridades de las obras que se necesitan hacer ahora. Básicamente, el tema vial es un poco el tema que tiene mayor necesidad de velocidad, de urgencia, y se está trabajando fuerte en eso. ¿Cómo para poner un orden de prioridades y arrancar ya desde el primero de marzo con toda la energía? Hay mecanismos que estamos estableciendo, estamos hablando de transformar a la Corporación para el Desarrollo en una agencia de infraestructura, se está avanzando en el estudio de un fondo, que no cubriría quizás todo ese monto, pero puede cubrir una buena parte con aporte de públicos y privados para un gran fondo de infraestructura. El que usa paga me huele a tasa. Bueno, no sé, no me quiero meter en el área, ahora tenemos esa posibilidad, como ya están designados los ministros, no me quiero meter en el área del ministro asignado. La OPP tiene también esa capacidad un poco de ir, no digo como un gran hermano, pero mirando, ¿no? Yo creo que sí, son las dos cosas. Siempre con espíritu de colaboración, pero también con el tema del control, ¿no? Que lo tiene constitucionalmente. ¿Le tiene respeto intelectual a Javier Deedo, de hecho? ¿Cómo no? ¿Han participado? No solo intelectual. Bueno, claro. Tengo afecto. Bueno, me alegra. Dice, con la economía, en algún momento escribió, con la economía desacelerándose, el aumento de impuestos es el único medio para cumplir promesas. ¿Lo habrá leído? Porque además lo hizo en Twitter. No, no, no lo había. Bueno, ahora le estoy recordando. Aunque ahora lo niegue, si el Frente Amplio gana, aumentará impuestos. Se aumentará el IRPF a franjas de mayores ingresos y se aumentará un 5% al IRAE. Sí, no, no comparto. No comparto y no se concretará este vaticínio. No, no comparto. Ayer me hacían una pregunta, esa pregunta también en otro medio. Y yo decía, en un mundo desacelerándose, una herramienta que nosotros tuvimos, en un mundo en crecimiento, ¿verdad? Fue esto, pero en un mundo desacelerándose yo creo que con más razón aún, fue la ley de inversiones. La ley de inversiones provocó, con esa renuncia fiscal, provocó un incremento importante de las inversiones, que es un tractor fundamental del crecimiento. Por lo tanto, allí uno tiene que mirar qué está haciendo el resto del mundo, qué están haciendo los países vecinos, qué incentivos dan. O sea, si dan incentivos... Uno no tiene, digamos, uno puede tener la visión corta de decir, bueno, aumento un impuesto que en definitiva me baja actividad. Entonces, en definitiva, la cuenta final es peor. Entonces, es un tema muy delicado. Yo descarto cualquier movimiento en ese sentido. Bueno, ahora cuando menciona la ley de inversiones, entiende que de pronto, si la región se vuelve más atractiva para el inversor, Uruguay también tiene que actuar hacia adentro, generando nuevos mecanismos de estímulo. De captación, sí, diferentes quizás. No es lo mismo en el año 2005, cuando teníamos un 13% de desocupación y había una fuerte premiación al empleo en los incentivos tributarios de la ley de inversiones, que hoy en día. Por lo tanto, y eso ha venido variando, es una herramienta muy flexible y seguramente lo sigue haciendo. Si me permite, voy a comentar algunos datos de la Cepal. Uruguay cerrará 2014 creciendo muy por encima del promedio de los países de América Latina. Un 3,5% estima Cepal, aún por encima de lo que estima el actual gobierno, las actuales autoridades. Y en 2015 continuaría el crecimiento, o sea, no habría una desaceleración. ¿Comparte este primer diagnóstico? Bueno, la Cepal ha sido un organismo que en general tiene sus muy buenos equipos y esto se trata de pronósticos, ¿verdad? Pero es muy respetable, por lo tanto, es muy atendible. Bueno, o sea que eso de... Bueno, el viento de cola para usted le suena feo también, ¿no? Bueno, ya lo discutimos la otra vez, ¿no? Ya lo analizamos, mejor dicho. Exactamente. Bueno, Álvaro, finalmente, hay algunos hierros candentes que quedarán para que los tome el futuro gobierno. Por ejemplo, el asunto de la TRI, hierro caliente, si los hay. Yo diría más que nada el tema del hierro en Uruguay, ¿no? Por eso. No es el único tema, son temas fundamentales, tienen que ver con lo de largo plazo. El tema del hierro, Uruguay país mineral, el tema del petróleo, Uruguay país petrolero, son paradigmas, son preguntas que nos cambian la visión de lo que todos los uruguayos tenemos históricamente en nuestro país. Sí, perdóname la interrupción y después quiero detenerme en el hierro porque además es lo de debate más público. ¿Qué se hace con lo que se obtenga por petróleo? Imaginemos que de 2015 al 2020 efectivamente se confirma, se concreta. Mire, Daniel, este es un tema extremadamente delicado. El petróleo es una bendición, pero puede transformarse en una maldición. Entonces depende cómo los países lo encaren. Uruguay tiene una tradición de muchísima seriedad, de muchísima responsabilidad en este tema y hay países que lo han tratado bien. Convocando, por ejemplo, a todos. Hay países que han tenido experiencias de pasar de un día para el otro, nunca es de un día para el otro, ¿verdad? Pero de pasar de una situación, de encontrarse con una riqueza que antes no tenía. Por lo tanto, han recorrido camino, han aprendido. El impacto que puede generar una situación de ese tipo es un impacto muy grande, que abarca a toda la economía y la sociedad de un país. ¿Qué justifica convocar a todas las fuerzas políticas? Sí, por ejemplo, sí, sí, claro. Ah, sin duda. Bueno. Yo creo que tiene que participar todo el mundo, inclusive, de vuelta, las personas más capacitadas e inclusive la capacitación de gente que no tenemos en esos temas, ¿no? O que tenemos en cantidades muy pequeñas. Son jugadores muy grandes a nivel mundial, son compañías de las mayores del mundo, muchas veces mucho más grandes que el propio país. Por lo tanto, el país tiene que estar muy claro en ese tema. Bien. Sobre el atirido, un comentario final, Álvaro. No, digamos, sobre el hierro. Sobre el hierro. Porque la explotación del hierro es una riqueza del país. Hay una ley de minería de gran porte, que creo que es una muy buena ley. Establece una determinada ecuación económica. Establece la creación de un fondo para generaciones futuras. Atiende el tema ambiental de manera como hay que atenderlo. Yo creo que acá no hay que tener antiojeras en esto, ¿no? Me parece que no podemos negarnos a explotar una riqueza y tampoco podemos hacer cualquier cosa. El Uruguay es un país natural, tenemos que seguirlo manteniendo, tenemos que seguir fortaleciendo esa idea, tenemos que cuidar este país para las generaciones futuras. Por lo tanto, hay que ser muy responsable en cualquier tipo de explotación de estos recursos. Bueno, no le temblará la mano si tiene que firmar en su condición de director del OPP lo que será. No porque lo que vamos a hacer es tener la tranquilidad de que vamos a estar tomando la mejor decisión en cada momento, sin lugar a dudas. Yo no sé qué me tocará firmar en esto, pero... Pero realmente creo que el concepto es importante. Si uno quiere hacer crecer el país para que toda la gente viva mejor, no puede dejar de explotar algunos recursos. Bien. Tiene que, digamos, y tiene que atender muy bien lo otro. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay que pagarle a los jueces. ¿Hay qué? Hay que pagarle a los jueces. ¿A qué jueces? Oye, a los jueces que están demandando esta circunstancia de equiparación salarial con los ministros. Ah, bueno, me cambié de tema y no seguí con el tema anterior. No se distraiga, no se distraiga, porque es un tema, ¿no? Sí, sí. Yo no voy a opinar sobre ese tema ahora porque sé que se están conversando y no quiero incluir ningún elemento adicional. Tengo mi opinión. No puede darme el título. No, 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 prefiero no, porque se está definiendo en estos días y no quiero intervenir. Bueno. ¿Hubo error? ¿En el planteamiento este? Sí, en esa redacción. Yo le voy a decir eso en una cosa. La idea original era tratar de equiparar un poco el tema de los ministerios, que estaba extremadamente bajo. De los ministerios. Muchas gracias. Por lo menos la historia que yo tengo de eso. Bueno, que pase muy bien. Bueno, no, muchísimas gracias. Me pregunta alguien por acá, ¿mantendrán las cuentas de Twitter los jerarcas de gobierno? No sé, sí, supongo que sí. Sí, supongo que sí, ¿por qué no? Es una buena manera de comunicarse. Hay que saber usarlo también. Bueno, es un termómetro instalado ahí, ¿no? Hay veces que hay algunos que son medio monos con metralleta. Es una herramienta, el Twitter hay que saber usarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted. El contador Álvaro García, futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Telecom.